¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es el tipo de su vehículo? Es un Hyundai año 2001. Cuando se acciona el motor, la bomba aspira combustible del tanque y lo envía bajo presión hasta los inyectores que lo pulveriza en el múltiple de admisión, generando la mezcla de aire-combustible. He visto el anuncio que ustedes están vendiendo los productos al precio de fábrica. ¿Es cierto? Muy bien. Tenemos esta de Bochy a un precio muy bajo y de excelente calidad. Sí, el precio está realmente muy bueno. En otra tienda estaba el doble. Voy a comprar. Creo que usted puede llevarla a un distribuidor o a un Bosch Card Service para que evalúen lo que ocurrió y le den la garantía. Tiene razón. Eso es lo que voy a hacer. Hola. Compré esta bomba en una casa de repuestos y ella presentó problemas después de dos semanas de uso. ¿Ustedes me pueden dar la garantía? ¿Me la pueden reemplazar? Permita que la vea. Señor, lo siento, pero no podemos darle la garantía, pues esa bomba no es original Bosch. Es un repuesto falsificado, por eso no funcionó correctamente. Usted incluso puede ver que se equivocaron al ponerle el nombre Bosch y no Bosch, como sería lo correcto. Eso también puede ocurrir con las bombas reacondicionadas, que no tienen una vida larga y presentan problemas de funcionamiento. ¡Dios mío! ¡Qué decepción! ¿Qué hago ahora? Bueno, quizás la tienda que le vendió ese producto pueda reemplazar esa bomba damnificada, pero no se lo puedo garantizar. No quiero volver a esa tienda, pues ¿quién podrá asegurarme que el otro repuesto también no sea falso? Es verdad. Lo ideal es siempre comprar en los revendedores autorizados por la fábrica o en las casas de repuestos de confianza. Así, usted tiene la seguridad de que sea un producto original Bosch. Además, usted no tendrá más con qué preocuparse. Bosch acaba de lanzar una nueva bomba que evitará la acción de los piratas en copiar su producto. ¡Qué bueno! ¿Y cómo es eso? ¡Aquí está ella! ¡La nueva bomba Premium! ¡Qué lindo embalaje! Pero... ¿es cierto eso? ¿Cómo estar seguro de que no la van a copiar también? Voy a contarle en detalles cuáles fueron los cuidados que tuvo Bosch, además de las diferencias y beneficios de esta nueva bomba Premium. ¡Qué bueno! Estoy ansioso por verla. Así puedo comprar una bomba de calidad para no tener más problemas en la carretera con el coche roto. Bosch, buscando mejorar cada vez más la calidad de sus productos, fabricó la bomba Premium, que, con tecnología de construcción aún más avanzada, aumenta la vida útil de sus productos con un mejor rendimiento. Para que las bombas tengan una vida útil larga, algunos cuidados son necesarios y se deben llevar a cabo. Vea abajo. Limpieza periódica del tanque de combustible, realizando el reemplazo cuando esté presente señales de oxidación, corrosión. Limpieza de las partes que componen el conjunto de la bomba de combustible, no se recomienda utilizar estopa, pues puede soltar pedazos. Sustitución del prefiltro, según lo indicado por el fabricante del vehículo o cuando se reemplace la bomba. Sustitución de las mangueras de combustible, pues ellas se deterioran con el tiempo y pueden desprender pedazos de goma que obstruyen y dañan la bomba. Sustitución del filtro de combustible, según la indicación del fabricante del vehículo. Cuando esa indicación no existe, se recomienda hacer el reemplazo a cada 10.000 kilómetros. Las bombas Bosch ofrecen un año de garantía contra fallos de fabricación o de material. Esa es una prueba de la confianza que Bosch deposita en sus productos. Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo me puedo asegurar que, aun comprando la bomba por el embalaje de Bosch, ella no es falsificada? Excelente pregunta. Bosch se preocupó de eso y le aplicó al embalaje una estampilla que también se conoce por sello de seguridad, que garantiza la autenticidad de la bomba. ¿Qué ocurre si los falsificadores copian la estampilla y el embalaje? ¿Cómo podremos identificar si el repuesto es original o una copia? En la estampilla hay un código holográfico y una secuencia de letras y números que hacen la distinción de cada bomba. Ellos nunca se repiten. Usted puede comprobar la originalidad del producto por Internet en el sitio de Bosch. Gracias. 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 ¿Y si las personas utilizan copias de un único código original de Bosch? Cuando se accede al mismo código más de una vez, el sistema indicará. Ese código ya fue consultado en varias ocasiones. Esa es una clara señal de que la bomba es falsificada o copiada. Recuerde que Bosch solo posee un código por cada producto. Ve a seguir. Esa fue la forma que Bosch encontró para proteger su producto, garantizando que el cliente reciba solamente un repuesto original Bosch. ¡Qué bueno! Eso es una garantía para nosotros, clientes, que a veces somos engañados y compramos un producto falsificado como si fuera un original. Me gustó mucho saber que Bosch se preocupa por la satisfacción del cliente. Voy a traer mi auto a ese taller Bosch para que ustedes instalen la bomba correcta. Ahora estoy seguro de que no me voy a arrepentir. Usted puede confiar en Bosch. Ella tiene la calidad que hace la diferencia. Gracias. 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 Gracias.